¿Qué es Jesús Guzmán? Bienvenidos entonces vía Skype a Jesús Guzmán, investigador de este centro. Señor Jesús, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación para hablar de los resultados de nuestra última encuesta publicada en mes de diciembre, como ya lo mencionaba usted. Fíjese, ¿cuál es el alcance y también la efectividad y la credibilidad de esta encuesta que ustedes han adelantado? Bueno, nuestros estudios se hacen de forma completamente aleatoria. Esto quiere decir que todas las personas a las cuales entrevistamos, no hay ningún método de selección que no sea la suerte. Por eso las seleccionamos. Es un estudio que se hace a teléfonos celulares. La cobertura en Costa Rica de telefonía celular es casi del 100%. Por lo tanto, podemos decir que nuestros datos y nuestros resultados son generalizables a toda la población. Y aparte, utilizamos métodos de verificación y de calidad que hacen que nuestros estudios sean confiables y que sean bastante creíbles. Igual, algo importante es que nosotros no pretendemos predecir quién va a ser el ganador o la ganadora de la elección, sino dar un panorama de cómo está el momento en que se hace la encuesta, cómo se está comportando el electorado a ese momento en específico. No decir quién va a ganar o cómo se podría ver eso en el mes de febrero, ¿verdad? Fíjese, tomaba algunos datos de la encuesta que estuve revisando y dice que de los 13 candidatos que se disputan la presidencia, la encuesta asegura que ninguno es favorito de ganar la primera ronda. ¿Qué está pasando en este caso? Ok, como lo mencionaba antes, en el mes de diciembre, que fue cuando se hizo el estudio, las primeras semanas de diciembre, se muestra un panorama todavía incierto. ¿En qué sentido? La gran mayoría de los electores, o una de las mayorías más importantes de los electores, un 34%, dice o afirma que va a ir a votar, pero no sabe por quién votar. Entonces eso nos da un panorama de incertidumbre, ¿verdad? Porque todavía ninguno de los candidatos, de las personas que ya están decididas a votar, esos candidatos no llegan al 40%, ni siquiera se acercan al 40% o al 20%, que sería la mitad, sino que se mantienen bastante alejados. ¿Cuál es la razón, señor Jesús? Hay un 34% de personas que todavía están indecisas y en el próximo mes, menos de un mes que hace falta para la elección, ya las personas van a tener que empezar a tomar posición y a decidir por cuál candidato o candidata van a elegir. Entonces, todavía a este momento hablar de que una segunda ronda es inevitable, yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona el mes de enero para ver si las personas se decantan por un solo candidato o candidato o empiezan a dividirse en diferentes opciones. A diciembre lo que se nos dice es que ninguno de los candidatos o las candidatas están cerca de ese 40%, pero sin olvidar que los indecisos es el grupo más importante. Pero fíjese, le sigo preguntando, ¿cuál es la razón que dan a estas personas para permanecer así, de esta forma, indecisos? Ok, cuando las personas se les preguntan, no necesariamente solo mediante encuestas, sino incluso otros métodos de investigación, o incluso en la calle, cuando uno pregunta, las personas están como esperando, están estacionadas, por así decirlo, viendo cuáles son propuestas de los candidatos o la candidata, incluso viendo factores personales de los candidatos, viendo diferentes opciones. O sea, las personas aún no se deciden, saben que van a ir a optar, pero no se deciden simplemente porque todavía no han tenido la oportunidad o están esperando esa oportunidad para poder tomar una decisión. Al igual que pasó hace cuatro años, en 2014, cuando se dio la elección del actual presidente, Luis Guillermo Solís, las personas tomaron la decisión muy al final de la campaña, en los últimos días del mes de enero o los primeros del mes de febrero, ahí fue donde las personas se decidieron y tomaron postura de uno u otro candidato, pero es como un momento de espera o podríamos decir incluso de reflexión, que las personas están viendo propuestas, ya empezaron ayer los debates televisados, entonces ya las personas están esperando a ver qué propuestas o qué dicen los candidatos y candidatas para ver si toman postura y ya se van decidiendo en esta recta final de la campaña. Jesús, entonces esto quiere decir que las próximas horas son decisivas también para los propios candidatos presentando sus propuestas para que los costarricenses entonces decidan y tengan ya alguna formación. Fíjate, estaba viendo también datos, dice, sale Juan Diego Castro con el 18%, seguido de también opositor Antonio Álvarez de Santi con 14%, pero estos datos no llegan al porcentaje que dice que la ley en Costa Rica debe tener un candidato para no ir a una segunda ronda. Es muy poco el porcentaje. Así es, ahorita los candidatos o incluso la candidata, que existe una, no están ni siquiera cerca a un 40%, ni siquiera al 20%, que es la mitad, entonces a este momento sí están los porcentajes muy pequeños y eso nos hace pensar que, por eso decimos que hay un momento de gran incertidumbre en el país. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos se acerca, el 40%, todavía no se puede saber, como mencionaba previamente, si hay o no una segunda ronda, y si hubiera una segunda ronda, todavía es muy temprano para decir cuál va a ser el candidato o los dos candidatos o la candidata que va a entrar a esa segunda ronda. El instituto, el centro... Yo creo yo que es bastante importante verlo y ver esta incertidumbre tan grande que hay en el país. Fíjese, también le quería preguntar, señor Guzmán, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica va a hacer otras encuestas en las próximas horas y también hay un sondeo el día de las elecciones. Como tal, bueno, voy a empezar al revés, el día de las elecciones no hay sondeos, no hay encuestas en el país por la legislación, se pueden hacer pero no se pueden publicar, entonces no vamos a hacer lo que se conoce como encuestas de bocaduna en el país, no estamos tan acostumbrados a hacer ese tipo de sondeos, por tanto el día propiamente no se va a hacer, pero semanas antes de las elecciones sí vamos a estar haciendo trabajo de campo y vamos a hacer encuestas y las vamos a estar publicando ya muy cercano al día de la elección por ley en Costa Rica, el último día para publicar encuestas es el miércoles antes de las elecciones, por tanto probablemente se tenga un resultado de nuestro último estudio el 31 de enero, que es la fecha límite que nos da el Tribunal Supremo de Elecciones para publicar encuestas. Bueno, el 31 de enero estamos llamando de nuevo para que nos des esas cifras de la situación, las encuestas de la intención de voto de los costarricenses, muchas gracias señor Guzmán. Muchas gracias y buenos días. Jesús Guzmán, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos del Estadal Universidad de Costa Rica, conversaba con nosotros sobre el más reciente estudio de este centro, que mide entonces la intención de voto de los costarricenses de cara a las elecciones presidenciales desde el próximo 4 de febrero. Así está la información, amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.